Pues damos paso al lado de la previa de Sergi Escobar, al Club Deportivo Castellanos Rejillas Club de Fútbol. Como siempre empezamos por orden de pantalla, así que Omid. Buenos días, Sergi. Quería preguntarte por el estado de ánimo del equipo después de los últimos resultados y sobre todo después del último partido donde se han repetido errores que ya habías advertido en la previa que no se debían cometer y se han vuelto a cometer. ¿Cómo están las sensaciones del equipo? Y cuéntanos un poco cómo ha ido la semana, si habéis tenido algún tipo de reunión de reflexión de la situación y cómo es al equipo de cara al partido de mañana. Bueno, pues han sido los primeros días de la semana duros, como son al final cuando vienes de una derrota tan dolorosa como la que tuvimos y conforme va pasando la semana, pues entiendes que hay un partido el viernes y que hay que ganarlo porque gracias a los resultados de domingo seguimos teniendo opciones. Hicimos la charla que tocaba el primer día de la semana, hicimos las reflexiones que tocaban, jugadores, cuerpo técnico y bueno, pues sabiendo que estamos en una crisis de resultados, que eso no podemos negarlo, ahora sí que hay dudas. Tenemos una final mañana que si damos el nivel que hemos dado partidos podemos darle la vuelta a la tortilla y volver a tener las opciones máximas de hacer playoff y si no somos capaces de ganar, pues ya prácticamente sí que despedimos toda opción de hacer playoff. ¿Vos a servir? Hola, Sergio, buenos días. Y viendo un poquito lo que estabas comentando ahora, el otro día después del partido, Álvaro Campos, que es uno de los capitales, me decía que quizá ya de olvidarse de playoff, de los que van por delante, de los puntos a los que se está de distancia, incluso de centenarios, en fin, de centenar según que hay exclusivamente en sacar el partido de manera frente a la oficina. Entonces, me he preguntado un poquito por ahí, ¿crees que esa ansiedad por no alcanzar todos los que tenemos que este equipo que está alastrado, como se veía, a lo mejor mentalmente, igual habría que un poco olvidarse de todo eso y intentar actuar lo mejor posible para sacarlo de la oficina? Sí, bueno, eso ha alastrado desde hace tiempo porque sí que es verdad que cuando hemos estado pues hasta hace tres jornadas en un puesto de playoff o muy cerca, como que esa ansiedad de más y más y más y más y ha generado, pues yo creo que sí que a nivel mental ha afectado al equipo y hemos caído ahí y somos los únicos responsables que tenemos que cambiar esa torta. Es verdad que al final tienes que ver el partido próximo y sacarlo y ya está y no pensar más allá de, pero lógicamente nosotros tenemos que tener esa ilusión de que estamos ahí y que, como digo, la igualdad de la categoría que le hemos dicho desde hace mucho tiempo hace que el resultado de todos los rivales que tenemos para el playoff tampoco sacaran los puntos y seguimos ahí y tenemos de los cinco partidos cuatro rivales de los que se juegan lo mismo que nosotros. Depende de nosotros en ese aspecto, pero claro que es difícil que ha afectado que tenemos que pensar en este partido del viernes. Para mí ya sí que es verdad que nos han dado pues como si diríamos una vida más y que bueno, tenemos que pensar en el partido, pero tenemos que tener la ilusión que una victoria contra la Algeciras, que la podemos conseguir y más si hacemos un partido o unos registros parecidos al que hicimos el último en Castalia, tenemos opciones de ganarlo y haría que por los enfrentamientos que hay de los rivales que son directos pues podríamos acabar la jornada muy cerquita del objetivo ese. Pero está claro que a día de hoy lo que necesitamos es, primer objetivo, meter un gol, ganar un partido, ese es el objetivo a corto, pero no nos van a quitar la ilusión de poder aspirar a meternos en playoff. ¿Laura? Hola Sergio, buenos días. Bueno, justamente ahora comentamos que el objetivo ahora es marcar un gol, ¿no? Lleváis la peor racha del castellón en el fútbol no profesional respecto a tiempo sin marcar un gol. No sé si detectáis algún fallo, no sé si en los atacantes o no solamente en los atacantes, sino que es más un problema de juego. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está costando tanto encontrar una portería rural y encontrar el primer gol para conseguir esta racha? Dentro de esta racha negativa, pues hemos tenido partidos donde hemos hecho muchas ocasiones, otros donde no hemos hecho. Entonces hay un poquito de todo. Al final no es... Estos son rachas, claro que pesa las piernas cuando encara uno a portería y pues tarda un poquito más de la cuenta en lanzar a portería porque a lo mejor tiene esos recuerdos que se está fallando y hay inseguridades. Nosotros dentro de lo que podemos hacer es intentar, dentro de la preocupación que puedes tener, relativizar y que entre una, porque es que los dos últimos partidos que metimos metimos tres. Es lo maravilloso y fastidioso a la vez del fútbol y en cambio desde que hemos metido esos dos partidos, que son los únicos dos, que hemos metido tres goles, luego no hemos sido capaces de meter gol y hemos tenido de todos los colores. Por ejemplo, el día del Albacete tuvimos muchas. O el otro día, antes de la debacle que se produjo en el minuto 44, tuvimos un mano a mano hacia portería, tuvimos dos acciones donde el palón pasó por delante, donde se nos escapó el control. Pues bueno, nosotros trabajamos todas las semanas finalizaciones de todos los tipos y al final pues que es que entre la pelotita y sobre todo, más que acudir a lo que es el no meter un gol, la problemática que estamos teniendo, que es la realidad, es que mientras estamos en partido bien, pero cuando hemos recibido un gol, se nos ha hecho cuesta arriba, pues a lo mejor tienes en el disco duro que luego no metemos gol y va a costar, y como que hemos bajado los brazos. Es el problema más grande y lo que no nos gustó en absoluto del partido de Linares, que después de hacer una primera parte igualada contra un equipo que sabíamos que ahí no perdía desde octubre, pues después de esa parte primera igualada, cuando nos metieron un gol, bajamos los brazos y la segunda parte no existimos, cada uno hizo la guerra por su cuenta y eso sí que no podemos consentir. Iniciamos un segundo turno de la pregunta, Sumit. Sergi, ¿qué esperas de las que tiras mañana? Un rival que en teoría va a estar hasta el final también peleando por meterse en promoción de ascenso, que puede ser rival director del Castellón si consigue ganar mañana, ¿qué esperas de este partido y del rival? Bueno, un rival, como decimos, aunque pues eso, un rival que está ahí con tres puntos más que nosotros, de nuestro perfil, tampoco en los últimos partidos como muchos equipos llevan muchos puntos, ganó en Costa Brava con un penalti, después ha empatado varios partidos, ha ganado por la mínima también al Betis, fuera en casa del Betis, un rival que sí que es verdad que arriba tiene mucha metralla, tiene dos jugadores que llevan 12 goles cada uno, que son Ronnie y Álvaro Romero, que bueno, meter 24 goles es un equipo que necesita hacer pocas ocasiones para meter gol, en las estadísticas está, un equipo que presiona, que agresivo y que está a la par con nosotros ahí, que va a ser un partido muy atractivo, equipo de nivel que ya hizo playoff el año pasado, que está hecho para estar ahí también arriba y bueno, va a ser un partido bonito, nosotros pedimos eso, o yo pido al equipo que esté a la altura que estuvo el día último de casa y entonces podremos tener bastantes opciones de ganarlo. Sergio, volviendo un poquito al pasado maravilloso, ya estaba la lanza, yo no sé si es pendiente de Bastián, pero me gustaría que le digas una explicación futbolística de cuál es tu opinión de los porqués, un equipo que fuera de casa, a ver, yo creo que por ejemplo lo que decimos, el día de Tarragona, en la primera parte tuvimos antes de su gol las dos opciones más claras de gol, no las metemos, fuimos madurando en la primera parte y lo hicimos bien, pero en un error en una acción trabajada, donde ponemos el análisis del rival, el análisis individual que tienen los jugadores de cada jugador del equipo rival, todo el trabajo que hacemos semanal, pues una acción en el 45, nos metieron gol y la segunda parte, pues reaccionamos poco porque al minuto 10 nos hacían el segundo gol y tenemos ese lastre de que nos está costando hacer gol y ahí hay una bajada de brazos, eso está claro. Y el otro día, tres cuartos de lo mismo, en un partido igualado, donde ellos tuvieron ahí un par de acciones, pero nosotros tuvimos tres o cuatro acercamientos importantes, donde la planificación de partido fue salir a los costados de los centrales, nos plantamos ahí con César y con Mario, pero la última decisión o ejecución también no fue la adecuada. Y nos vuelven a meter gol en un minuto psicológico, que es el 44, pero es que aún es más fuerte este partido que el que sacamos de centro y nos meten el segundo. Cuando tenemos la acción de inicio del juego, de partido, queremos jugar o hemos pedido jugar para adelante, con un pase hacia adelante y hacemos un pase atrás, lo hacemos hacia el lateral izquierdo, que no es izquierdo y que por circunstancias que ocurre en el fútbol de lesiones, de Aarón en este caso y Salva, juega José más ahí y resbala y nos meten el segundo. Y la segunda parte, yo creo que el equipo es tema más mental, que necesita una victoria como el comer para cambiar. Se demuestra el día de Albacete, donde no nos meten gol, estamos serios, concentrados, generamos nosotros ocasiones, ellos no nos generan. Y el equipo crea hasta el final y parece otro equipo totalmente diferente. Esas son las explicaciones. El equipo sí que es verdad que yo noto las dudas. Se ha hecho larga la temporada en el sentido de eso, que a pesar de haber estado donde hemos estado durante todo el año, parece que las expectativas tenían que ser más. Y eso nos ha venido en nuestra contra, porque nos hemos ido arrugando, arrugando, y en cuanto nos ocurre algo que se sale del camino, pues nos cuesta reaccionar y esa es la realidad. Más que en el tema futbolístico, es que al final el tema futbolístico es el rendimiento individual de cada jugador cuando ha bajado, ha bajado y ha bajado el de prácticamente todos los jugadores. Es el problema, que no ha bajado de uno o dos y los otros lo tapan. Eso lo hablamos, por ejemplo, en la charla del lunes, la reflexión que tuvimos durante más de una hora. El problema es que como que se ha contagiado y o estamos todos bien o estamos todos mal. Y eso es un problema que yo creo que es más mental que lo que es a nivel futbolístico. Cuando el jugador rinde, rinden todos. Y por lo tanto pienso que es un plano más psicológico que de cualquier ámbito futbolístico, porque este equipo ha demostrado, contra equipos de gran nivel, hacer grandes partidos. El problema es que ha habido muchos partidos que tampoco lo hemos hecho. Y el que creo que el ganar aquí tres partidos en esta liga es tan complicado y como que parece que cuando has tenido una racha que has ganado dos partidos, has empatado uno y has perdido dos, también ha estado todo mal. Y eso ha ido generando que nos encontremos cada día peor y más insatisfechos. Y bueno, pues lo que dice esta liga es que con lo mal que llevamos estas seis jornadas, porque estábamos mal, ahora sí que estamos mal, o muy, muy, muy irregulares, a pesar de estar seis partidos sin ganar y sin meter gol, tenemos opciones aún de hacer playoff. Ahí denota que a los equipos, a todos les está pesando eso, la igualdad, la responsabilidad, cada partido es un mundo, es una guerra y cualquiera te puede ganar y lo demuestra, porque si no fuera así, después de estar seis partidos sin ganar y sin meter un gol, no estaríamos en disposición de mañana ganar y meterte a un punto del playoff. Entonces, por lo tanto, tenemos que tocar la tecla, ganar un partido y puede cambiar todo perfectamente, porque también en una etapa anterior a las tres victorias que tuvimos seguidas, hubo partidos de ganar, perder, empatar y fuimos capaces de ganar tres partidos seguidos. Aquí ganas tres partidos seguidos y te pones todo opcionado a conseguir el objetivo. Pero hay que cortar de raíz y ganar ya, y ya no hay más comodines, los comodines se acaban. Pero vuelvo a repetir, José Luis, que pienso que es tema mental, que el rendimiento de cada jugador, hay días que sí y hay días que no, y ellos lo saben también, y tiene que ser días que sí, porque si no aquí te pinta la cara cualquier equipo, y lógicamente, si bajas los brazos, ya no es que pierdas, es que llegas a dar una imagen bastante pobre, como la que dimos en la segunda parte contra Linares. ¿Laura? Sí, Sergio, yo por lo que comentabas, de que es un tema mental y de que al final va todo el equipo como a una, cuando todo está bien bien y cuando todo está mal, está mal, veo que es un problema más grave, que sea un problema táctico, que sea un problema de juego. Entonces, preste de aquí al partido contra las justicias, y a los próximos que quedan, se va a poder encontrar una institución, y ahora en más o menos la temporada. Ahora, sé que al fin lo que hay todavía posibilidades, es decir, entre ellos, pero siendo realista, ¿cómo lo ves? No, yo veo que mañana ganando, luego nos enfrentamos a rivales directos, vamos a Baleares con toda y con una victoria, y con el chute de adrenalina e ilusión que generaría una victoria mañana, y la podemos conseguir, jugamos en casa contra un rival de nuestro perfil, y lo que hay que hacer es ganar y cambiar esa dinámica, y entender que todos los partidos son difíciles. Nosotros, el día del Albacete, dimos una buena imagen, empatamos y creo que ahí merecimos ganar, a un equipo que luego esta semana ha ganado 3-0, pero es que el partido anterior contra el Alcoyano, donde el único que intentó, contra un equipo duro, que desde ese momento ha ganado todos los partidos, y está en play-off, y quedamos 0-0, y nos fuimos todos con una sensación tan, tan mala de aquí, cuando al final ese punto acabó la jornada, acabando quintos en puestos de play-off, denota que la liga está igualada, que nosotros ganando un partido, luego vamos entonces a cara de perro a Baleares, que luego viene el Villarreal, que también podemos hacer un partido y ganar, y luego vamos a Barcelona, son rivales directos, y al final, a día de hoy, no tenemos que dar nada por perdido, por lo menos nosotros, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico lo damos, ni directivo, ni la dirección deportiva, ni nadie, aquí estamos aún en la lucha de todo, sabiendo que estamos en un momento malo de la temporada, eso no hay que esconderlo, ni paños calientes, ni nada, aquí tenemos claro que hay una racha que no se puede consentir si quieres conseguir el objetivo, y que ha llegado en el peor momento que es, que es las últimas jornadas, pero que mañana es un partido ganable, se puede ganar, perder o empatar, contra un rival de tu nivel, ahí en su casa empatamos, en un buen partido 0-0, jugamos en casa, y si ganamos, somos los únicos que jugamos viernes, nos iríamos a un punto de play-off, y a ver qué pasa en la jornada tan apasionante que hay sábado y domingo. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, muchas gracias a todos, y hasta luego.